Música Señores, seguimos en el Palacio de los Deportes y ahora vamos a hablar con un gran joven profesional, dedicado, pero también es sensei y también practica karate, lo que significa que tú también puedes Luis Manuel va a hablar con nosotros sobre el deporte, sobre la educación, sobre la disciplina y otros temas importantes El placer es mío, José Luis de la hermana provincia de Higüey y gracias por estar en tu programa ¿Dónde recibes actualmente? En Santiago, hermano, soy el presidente de la Asociación de Jiu-Jitsu de Santiago y actual encargado de finanzas de la Federación de Jiu-Jitsu ¿Y tu profesión es? Yo soy maestro en educación física y también soy el encargado de deporte de la Universidad Automa de Santo Domingo Recinto Santiago Por eso te pregunto ¿Con todas esas ocupaciones hay tiempo para el karate? Sí, hay tiempo para tú practicar la disciplina de Jiu-Jitsu Es un estilo de vida Tú practicas para la vida y te ayuda a formar lo que se llama la disciplina y se lo suelto a todo el mundo que practique en Jiu-Jitsu ¿Es difícil el deporte? O sea, me da mucho golpe, doy mucho, me maltrato mucho ¿Cómo es la cosa? Es más que movimientos normales, articulados lo cual vas a ir aprendiendo con la guía de un profesional No es difícil Esos movimientos que se hacen de manera natural A diferencia de las otras satras marciales El Jiu-Jitsu se encarga de que se hacen con armonía del cuerpo Lo que permite que cualquier persona desde los pequeños niños, desde la edad temprana hasta las personas envejecientes se acerquen a nuestro deporte, José Luis Ok, si yo quiero entrar a practicar Jiu-Jitsu ¿Cuál sería la edad adecuada? Desde los 5 años hasta que tenga ánimo El Jiu-Jitsu es la única disciplina marcial que te permite a ti incorporarte en ella hasta desde los 60 años porque hay una que se llama Maxi Jiu-Jitsu que acoge personas de esas edades a competencias mundiales O sea, que hay Jiu-Jitsu para niños, adolescentes y también para gente de la tercera edad Exacto, exacto José Luis Se llama un programa que se llama Jiu-Jitsu para todos que está incorporado junto con el Ministerio de Deportes de la República Dominicana que es Jiu-Jitsu para todos o sea, personas de la tercera edad de armadura pueden participar de manera efectiva en este deporte Luis, una pregunta hasta jocosa ¿Las actividades físicas le dan vida al espíritu? ¿Qué te digo José Luis? La pregunta que tú haces es bien importante se ve graciosa pero que en verdad el deporte se convierte en algo armónico en tu vida te da la energía para tú hacer muchas actividades el cantar si tú haces deporte se te hace más fácil es como que hay una armonía el cuerpo se pone en movimiento el deporte es salud José Luis El deporte es salud entonces tomándose en cuenta yo supongo que usted se le recomienda a todos los hombres de la República Dominicana definitivamente le recomendamos a todos los hombres a todas las personas estamos aquí ¿verdad? en el Olímpico de Santo Domingo y desde la provincia de Santiago queremos que todo toda la ciudadanía de la República Dominicana y el mundo practique Jiu-Jitsu el Jiu-Jitsu es para todos mi hermano José Luis gracias hermano es siempre a la orden mi hermano siempre a la orden